Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos en el sector de la colonia José Ángel Ulloa, en la parte alta, donde se ha desatado un pavoroso incendio en Zacatera, que ha encendido las alarmas a los miembros del cuerpo de bomberos. Varias cuadrillas están en este sector tratando de controlar la situación y evitar que casas sean arropadas por las enormes llamas en este sector. El teniente o ceguera del cuerpo de bomberos me brinda mayores detalles. Buenas noches. Sí, la verdad que estamos tratando de atacar el fuego por diferentes sectores. Tenemos tres unidades trabajando aquí en la extinción del incendio, pero estamos tratando de ingresar, ya que en la topografía del terreno, y el viento nos está dificultando un poco el trabajo que estamos realizando en este momento. ¿Podemos apreciar las enormes lenguas de fuego, como se dice popularmente? Sí, claro. Es una maleza bastante seca y con el viento se vive el fuego y esto nos dificulta el trabajo porque avanza muy rápido el fuego y se traslada de un lado a otro rápidamente. Pero estamos tratando de controlar las llamas para evitar que llegue hasta las viviendas. Teniente, sabemos que estos terrenos tienen dueño. Es una irresponsabilidad por parte de los mismos dejar crecer toda esta maleza y miramos que hay casas que están colindando con las enormes zacateras que han tomado fuego esta noche. Sí, claro. Aquí tenemos una ventaja que hay un muro perimetral, pero igual no deja de tener peligro ya que el fuego está avanzando hacia las viviendas y estamos tratando de controlar las llamas y trabajando en esta emergencia. Estamos tratando de proteger las viviendas, estamos organizando el trabajo para poder combatir el fuego. ¿Cuántos son los socorristas que se han desplazado hasta este sector? Tenemos 10 personas que andamos trabajando aquí, 3 unidades de contraincendio. ¿Han pedido también refuerzo, han pedido apoyo? Sí, claro. Estamos en contacto con la central de bomberos y estamos viendo la magnitud del incendio. Entonces, de acuerdo a cómo avancemos en el trabajo y si requerimos de recursos humanos o más unidades, entonces estamos en contacto permanente con la central de bomberos. Más o menos de cuánto es el perímetro que estamos hablando que ha tomado fuego y que las llamas avanzan. Pues la verdad que no podía cuantificar, pero más o menos tenemos unas 5 manzanas de tierra. Esta también colinda con el fracasado proyecto de la ciudad del Ángel. Es correcto. Traemos la pista del fuego, hemos hecho la inspección en toda la zona y es que donde está concentrado el fuego mayormente es en esta zona de aquí. Muchas gracias al Teniente Oseguera del Cuerpo de Bomberos. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH desde la colonia José Ángel Ulloa, en la parte alta de Comayagüela. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.